Hola Quintana Roo, somos Anonymous. Ya conocen a Carlos Joaquín González, candidato a la gubernatura del Estado, exalcalde de Solidaridad y hermano del exgobernador y actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Pero, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de este candidato? Proveniente de la familia más rica de Quintana Roo, Carlos Joaquín tiene un oscuro historial político. Militante del PRI, después de ser tesorero del municipio de Solidaridad, en 2005 se convirtió en presidente municipal. Durante su administración, se registró una deficiencia en el sistema de salud pública, habiendo solo 13 camas de hospital para atender a 150.000 habitantes. Además, Carlos Joaquín permitió la entrada de las drogas y la prostitución a Playa del Carmen, convirtiéndolo en la ciudad con la mayor tasa de casos de VIH. También permitió la libre operación de los Zetas en Solidaridad, desatando una ola de violencia que manchó por siempre la reputación del que hubiera sido alguna vez un municipio pacífico. En 2008 fue ejecutado el subdirector de la policía municipal, Manuel Jesús López Cantú, saliendo de su domicilio, por descubrir esta red de operaciones de los Zetas en la región. Jamás se llevó a cabo una investigación al respecto. En ese tiempo, Carlos Joaquín invitó a la política a su amigo y actual operador financiero, Jamil Indi, un empresario libanés que se convertiría en el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen. Pero detrás de esta movida había una agenda secreta. Pues Jamil Indi es socio de los empresarios Vicenzo y Donato Salzano, miembros de la mafia italiana conocida como la Dragheta, un brazo de la Cosa Nostra. Así, Carlos Joaquín permitió crear un puente directo entre la mafia italiana y el cártel de los Zetas, quienes operan una red que incluye el envío de cocaína de Playa del Carmen a Calabria, Italia. Lavado de dinero a través de los gimnasios Evolve, restaurantes, departamentos y hoteles, la operación de casinos clandestinos y venta de autos robados en Estados Unidos. Cuando Tulum aún no se había independizado del municipio de Solidaridad, en 2008, a cuatro días de que Carlos Joaquín concluyera su administración como alcalde, una falsa sesión extraordinaria de Cabildo aprobó la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum 2006-2030 que otorgó uso de suelo a las 644 hectáreas del Parque Nacional Tulum y la zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tanca, para permitir la construcción de hoteles. Por otro lado, sus lazos con los hermanos Salsano, socios de Jamilindli, convirtieron a la mafia italiana en la beneficiaria de esta operación, ya que son ellos los que controlan la industria cementera internacional y a quienes les cedieron las concesiones para vender cemento a empresas constructoras que tenían proyectos en lugares ocupados por manglares, los cuales serán destruidos ilegalmente. Actualmente Vicenzo y Donato Salsano se encuentran encarcelados tras ser capturados en Batón Rouge, Estados Unidos por tráfico y posesión de 33 kilos de cocaína que intentaban entregar y distribuir en Norteamérica. Jamilindli, operador financiero de Carlos Joaquín, es investigado desde 2013 por la PGR por crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico derivado de los nexos empresariales que sostiene con estos sujetos. La semana pasada, la PGR inició una investigación con el expediente F-D-P-Q-R-C-U-N-000013-0-2-0-1-6 en contra de Carlos Joaquín, debido a que su campaña es financiada a través de Jamil Elías Indi con dinero de procedencia ilícita presuntamente de la mafia italiana. Operando en la impunidad, Carlos Joaquín ha logrado financiar una campaña a la gubernatura del Estado a costas de la seguridad del pueblo. Además, ha pactado la entrega de manglares para su destrucción y playas en Tulum a favor de la mafia italiana a cambio de su financiamiento. Gente de Quintana Roo, no permitamos que la mafia encabezada por Carlos Joaquín y sus aliados tomen el poder del Estado y lo entreguen al crimen organizado. No vendamos Quintana Roo. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.